Así es, en efecto, gracias. Nos ubicamos acá en la entrada principal al Hospital Escalante de Pradilla, en San Isidro de El General, porque propiamente en la sesión municipal del martes del Consejo de Pérez Celedón, el tema de salud fue prioritario. Comenzamos informándoles que propiamente se hizo una declaratoria de emergencia cantonal, la situación que se vive en torno a la salud de los habitantes de este cantón. Pero a raíz de todas estas circunstancias, la regidora suplente Iliana Hidalgo, que a su vez es la presidenta de la Asociación Pro Hospital, dio una noticia que llamó muchísimo la atención. Ella informó precisamente detalles de un proyecto que la agrupación que representa está tramitando con una organización para retener fondos internacionales con el objetivo de dos iniciativas importantes. La primera de ellas, la construcción de un nuevo hospital muy tecnológico y la segunda, que sería propiamente una iniciativa para disminuir significativamente las listas de espera. La regidora, nosotros la abordamos una vez que concluyó esta sesión del Consejo Municipal, para conocer más detalles propiamente de este proyecto, del cual hizo referencia durante la sesión municipal. Ella nos habla que en este momento ya fueron aprobados ambos proyectos, solamente faltan finiquitar algunos detalles con la parte legal de la Caja Costaricense Seguro Social y también, por supuesto, algunos trámites para que se pueda realizar la firma del convenio. Escuchemos. Presentamos un proyecto y nosotros ya recibimos la aprobación de una donación de la primera etapa de liberación de las listas de espera. Esta primera etapa es solamente lo que tiene que ver con procedimientos de todos los servicios. Estamos hablando de 4.152.429.82 dólares. Con esto vamos a liberar las listas de espera de este hospital, solamente lo que tiene que ver con procedimientos. Esta es la primera noticia. Es la primicia, prácticamente porque casi nadie lo sabe. Como primicia también, nosotros conseguimos la donación, ya está aprobada, del nuevo hospital. Estamos hablando de un hospital que va a estar en 14 hectáreas, va a ser el hospital de tecnología de punta. Es un hospital que va a ser el mejor de Latinoamérica. De hecho, vamos a recibir un adelanto de tres equipos, que cuesta, uno de ellos cuesta un millón 500 mil dólares y otro es un millón 800 mil dólares. Estamos hablando de inteligencia artificial, que va a llegar aquí a Pérez. Estamos hablando de 411 y resto de millones de dólares. Ya está aprobado, todo se está manejando a nivel de presidencia de la Caja Costarricense del Seguro Social. Sobre lo que respecta a este nuevo hospital de alta tecnología, como ellos han descrito, propiamente se habla de que ya se están trabajando en la consecución de unos tres terrenos acá en el cantón de Pérez de León, donde se podría estar construyendo la obra. Para todo esto se requiere un estudio importante y que esperan que se pueda concretar y que la misma asociación estaría asumiendo el costo. De esto nos habla la regidora. Estamos hablando de que ya sacamos el presupuesto, estamos hablando de 411 millones 800 y resto mil de dólares. Ya está aprobado, está aprobado y nosotros tenemos varios detalles. Vamos a ver. El hospital es de tecnología punta. La donación del hospital no es solamente la compra del lote, es la construcción, sino también todo el equipamiento. Eso implica que como eso lo hemos manejado con la presidencia de la Caja Costarricense del Seguro Social, pues nosotros hace poco que la presidenta de la Caja emitió un comunicado, una circular, donde autorizó a que los hospitales regionales, basados en una estadística, se pudieran crear nuevos servicios. Entonces eso implica que nosotros, por ponerte un ejemplo, podemos tener nuestra propia resonancia. ¿Dónde estaría ese terreno? Vea, no le puedo decir porque nosotros tenemos como unos 3 o 4 terrenos escogidos, porque estamos hablando de que tienen que reunir muchos requisitos. Cuando usted va a construir un hospital nuevo, se necesita hacer primero un estudio de servicio por servicio. Entonces, por ejemplo, viendo la estadística de cada servicio, oftalmología, gastro, cardiología, lo que sea, ellos lo que hacen es toman las estadísticas y determinan cuántos consultorios, cuántos médicos, cuánta área, etcétera, etcétera. Ese estudio dura aproximadamente un año. Nosotros vamos a pagar por ese estudio. No vamos a esperar que lo haga la Caja Costarricense del Seguro Social, porque nos da el año de quién sabe cuándo. ¿Nosotros quiénes? Diríamos acá en esta consulta. La Asociación Pro Hospital de Pérez de León. Vamos a pagar. ¿Y de dónde recursos, doña Elena? De esos recursos que están donados. De esos recursos que están donados, ellos están dispuestos a darnos esa donación para pagar, porque es un millonario, ¿verdad? Ese estudio es millonario porque son los especialistas y especialistas en hospitales y especialistas en infraestructura hospitalaria. O sea, estamos hablando de gente que es capacitada. De hecho, la próxima semana esperamos una reunión con la presidencia para que nos digan cuáles son las personas a quienes nosotros podemos recurrir para contratarlos. Ellos van a tener solo un año de tiempo, no más. Después de eso, nosotros hemos tenido claro con el presidente o la presidenta de la Caja, hemos tenido claro de que nosotros vamos a construir el hospital siempre y cuando nos den las plazas. Si no nos van a las plazas que necesitamos, nosotros no vamos a construir nada, porque no vamos a hacer un cascarón. También hizo referencia, como les mencionaba, a la iniciativa para disminuir las listas de espera. Por eso se estará realizando un trabajo muy grande de contratación acá en el Cantón para atender a muchos usuarios que requieren el servicio en diferentes especialidades. Bueno, la Asociación Pro Hospital de Pérez de León, consciente de la situación que está pasando con las listas de espera, que estamos hablando de años, ¿verdad? Gente que está ahí, que anda caminando sin saber lo mal que está, ni siquiera eso, ¿verdad? Saben. Entonces, nosotros, conscientes de esa situación, presentamos un proyecto ante una oficina internacional y nos aprobaron el proyecto para liberar las listas de espera. La primera etapa es todo lo que son los procesos, los procedimientos en todos los servicios, ¿verdad? Y estamos hablando de cuatro millones y resto de dólares. El mecanismo que nosotros se va a utilizar es que se va a contratar todo lo que se pueda aquí en Pérez de León. Todo lo que se pueda, ¿verdad? Y lo que definitivamente no se pueda acá, se va a contratar hospitales privados. Eso ya, digamos, el proyecto está contemplado para que ya todos esos detalles estén ya definidos. Lo que necesitamos es la plata para iniciar. Por ejemplo, lo que son gastroscopías, endoscopías, por ejemplo, lo que es oftalmología, ¿verdad? Todo lo que es menos cirugía. En cardiología, que tenemos, digamos, cerca de dos años de estudios, de ecocardiogramas y todo eso, que no han sido leídos, que no ha habido personal para leerlos y ver quién está tan malo, quién no, ¿verdad? Todo eso, lo que son procedimientos, todo eso es lo que va contemplado en esos cuatro millones y resto de dólares. Bueno, se hablan, como ustedes escucharon, de millones de colones para ambas iniciativas. Tanto para lo que es la construcción de este nuevo hospital de alta tecnología, como mencionaba también la presidenta de la Asociación Pro Hospital, como también este proyecto de procedimientos para disminuir significativamente la lista de espera. ¿De dónde se sacan estos recursos? Bueno, ella nos informó que no tiene autorización en este momento para brindar detalles propiamente de cuál es este organismo, de dónde provienen los recursos y demás, porque se está en este momento realizando todos los trámites correspondientes. Todavía no se ha firmado el convenio respectivo. Escuchemos. Bueno, no lo puedo decir de momento porque no me han autorizado y no me atrevo a decirlo, pero ya está aprobado. De hecho, mañana tenemos una reunión. ¿Es un organismo internacional? Los fondos son internacionales. El organismo es de Costa Rica, que recibió esos fondos internacionales. Nosotros aquí, a través de TV Sur Noticias, nos mantenemos muy al tanto de estas iniciativas. Por supuesto, hemos conversado con doña Iliana Hidalgo, quien indicó que próximamente este organismo estaría siendo la parte oficial ya de lo que será este proyecto, o ambas iniciativas que se esperan concretar acá en el cantón de Pérez Celedón, que son iniciativas bastante millonarias. Así que son temas de los cuales estaremos dando seguimiento respectivo y también esperando a ver si también se concretan, que es lo que se esperaría por parte de la Asociación Pro Hospital. En cámaras, Alan Cascante, les habla Carmen Picado Navarro, en TV Sur Noticias.